El día de hoy amigos, como ya muchos de ustedes se habrán dado cuenta, solamente le falta 3 o 2 días a lo que sería la temporada número 37 de clasificatoria Y obviamente muchos de ustedes me están preguntando amigos, cuáles son los nuevos regalitos, cuál sería la nueva chaqueta Y cuáles van a ser lo que serían los premios exclusivos del Paz y todo eso totalmente gratis Así que el día de hoy amigos, vamos a ver todo eso Por supuesto también vamos a analizar lo que sería el día de hoy, lo que tenemos aquí disponible para aquellos que todavía no lo cumplen Como pueden ver amigos, si juegan una partida pues obviamente van a tener un emote gratis También tenemos aquí la parafal con efecto, tenemos los emotes de maestro y de heroico Obviamente también tenemos las recompensas exclusivas de lo que sería pues el pase bulla, de lo que sería la sartén, la skin del franco Bueno básicamente pues ya seguramente muchos de ustedes ya tendrán todas estas recompensas porque seguramente Bueno me imagino que todos ya estarán en heroico ¿no? o al menos en diamante Bueno como pueden ver amigos pues obviamente lo que tenemos sería este sin mangas O pues lo que sería una chaquetita así de heroico que está bien facherito Obviamente pues tiene ahí un tatuaje rojito que está muy bonito, no tiene nada de efecto Pero el diseño la verdad que está muy bueno Y obviamente pues si se le puede hacer muy buenas combinaciones ¿no? Joder, claro que sí Pero bueno, bueno, sí, yo sé que muchos de ustedes ya me preguntarán ¿Y cuáles son las nuevas recompensas de la nueva temporada de clasificatoria? Hasta yo quiero saber, pero no sé Como pueden ver amigos actualmente ya estamos en esta recompensa Es decir, estamos en la recompensa del color verdecito donde obviamente tenemos aquí lo que sería una No, no puede ser amigos, no, lamentablemente pibes déjenme decirles que tenemos un polito para las mujeres Así es amigos, tenemos aquí un polito que de hecho pues la verdad no se ve nada mal Tiene ahí un sapito de bolsillo, también tiene el logo de heroico de color verdecito que sería pues el nuevo pase que se va a venir Muy malo, siguiente Obviamente estas serían las nuevas recompensas amigos De hecho pues estuve viendo el polito y no está nada mal ¿eh? ¿Cómo mames cabrón? ¿Qué pinche vergüenza me das? Este sería el nuevo polito de heroico amigos que estaría llegando a partir del día de pasado mañana De hecho pues está muy bonito Tiene como que un polito y también tiene como que un manga larga así de color verdecito que hace muy buena combinación También tiene un bolsillo de sapito de lo que sería pues el nuevo pase bulla Ay miren, un detalle muy curioso es que tenemos pues como que una cadenita, un collarcito así de sapitos que está muy bonito Obviamente pues la skin no está nada mal, hasta tenemos unos guantecitos así como que mini sapito Eres mi amigo cabrón pero eres puto Pero bueno, bueno, sí pibes, lamentablemente para los varones o para los hombres pues no tenemos nada de hombre totalmente gratis ¡No! ¡Ya yo no aguanto más! ¡Ya fue! A ver, igualmente como les digo amigos yo lo estuve viendo y la verdad que es una skin muy bonita Está muy facherito a mi parecer pues obviamente sí me ha gustado muchísimo No lo sé, díganme ustedes qué tal les pareció pero para mí pues sí está muy bonito Yo sí la verdad lo usaría si es que fuera mujer Pero Jorge, te pasa desde curioso Ya luego de eso tenemos amigos la Charger Booster de color verdecito que la verdad pues está muy facherito De hecho pues es una Charger Booster que tiene más una velocidad de movimiento y más una velocidad de disparo Obviamente pues hay muchísima gente que todavía no tiene skin de la Charger Booster así que pues esto obviamente sí sirve la pena Bueno, bueno, a ver, para aquellos que ya tengan pues skin de la Charger Booster que está muchísimo mejor que esto Pues obviamente no lo vayan a usar porque ya tienen skin de eso, solamente son para los que no lo tienen Ya luego de eso tenemos un machete amigos que de hecho lo estuve viendo y no tiene nada de efecto Pero igualmente pues es de color verdecito que está muy bonito El diseño pues es muy simple como les digo, no, es un machete simple simplemente pues es un machete de colección y nada más Pero lo más interesante de todo amigos es que tenemos una cajita de muerte Que sería la cajita de sapito con un paraguas como que de florcita, no sé si es una margarita o no Pero pues sería un sapito así bien iluminado así con brillecito o algo amarillito si no me equivoco Bueno, básicamente pues es una cajita de muerte con efecto que brilla que está muy bonito Nah, no te lo creo Sí amigos, es un sapito que pues obviamente tiene así como que una hojita, también brilla como les digo Está muy bonito la verdad, lo estuve viendo y a mí sí me ha gustado muchísimo Esa sería la cajita de muerte que está muy bueno, así que pues tenemos una cajita de muerte Tenemos un machete, tenemos una Charger Booster y tenemos un polito de mujer Mamá huevo, digo, blu, 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 blu Lo que sería en la temporada de duelo de escuadras clasificatoria Tenía que haber llegado pues este polito heroico rojito que está muy bonito De hecho muchos de ustedes ya lo tienen porque llegar a heroico en duelo de escuadras es muy facilito Pero obviamente con eso también debería haber llegado lo que sería la grosa roja Que de hecho nunca ha llegado, no sé por qué no lo han puesto No sé por qué lo han puesto al revés Cuando debería ser pues junto con eso, ¿no? Me quedé como, what the fuck Bueno, también debería haber llegado el bate y la tabla con efecto Donde obviamente pues estas cositas no han llegado, no sé por qué La verdad no sé si esto será al revés O de repente pues esto sea para la próxima de la próxima O si de repente esto sea para antes O bueno, bueno, hasta yo ya me confundí O sea que tú eres pendejo Ya luego de eso amigos, para aquellas personas que me pregunten Cuáles serían las skins con efecto O qué skins van a regalar para esta nueva temporada Déjenme decirles amigos que la verdad todavía no tengo entendido De cuál va a ser la skin con efecto Pero seguramente a lo mejor podría ser la misma skin de duelo de escuadras clasificatoria Donde obviamente si nos vamos aquí pues tenemos lo que sería la mini UCI, ¿no? Esta mini UCI que ya lo habían dado gratis anteriormente De hecho pues hay muchísima gente que ya lo tiene Así que pues para aquellos que no lo tengan obviamente Pues déjenme decirles que al parecer van a estar dándolo gratis nuevamente por 30 o 60 días Así que pues ya con eso obviamente ya lo tienen permanente, ¿no? Ya lo tienen como que gratis ahí Agradecido con el de arriba Ya luego de eso seguramente pues los demás premios seguirán siendo lo mismo Como les digo pues acá va a estar lo que sería la Charger Booster Acá va a estar lo que sería el machete Luego de ahí tenemos la mini UCI Tenemos aquí la chaqueta de color verdecito Y tenemos el emote de heroico y de maestro que ya ustedes conocen También tenemos lo que sería el emote normal que esto es totalmente gratis Así que pues luego de ahí creo que todo va a seguir siendo el mismo Ah por cierto pues esto lo que sería el fondo de perfil va a cambiar al número 38 Que todavía no lo tengo disponible pero solamente le cambian el número, ¿no? Luego de ahí sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo fondo y todo eso Ah, es pendejo Oigan pues no lo sea amigos Díganme ustedes, ¿les han gustado las nuevas recompensas de lo que sería la temporada número 38? Tremenda cacada Ya luego de eso amigos en algunas regiones ya están anunciando lo que serían nuevas recompensas O nuevos premios para lo que sería la nueva temporada de heroico o de clasificatoria Donde obviamente aquí tenemos pues tablitas con efecto Tenemos skin de arma que no está nada mal Algunas skins pues ya lo habían regalado anteriormente Tenemos un paracaídas de dragoncito que esto la verdad nunca lo había visto para nada Pero se ve demasiado bueno, ¿eh? Oye pues eso sí, la verdad que sí está muy bonito Está bien A ver, no sé realmente cómo va a funcionar esto Como les digo pues solamente es para algunas regiones Por el momento en la TAN todavía no se dice nada Pero pues obviamente en la TAN hasta ahorita nos están debiendo lo que sería pues Lamentablemente la pared blue de heroico con el logo de heroico dorado ¡Maldito blue suit del diablo! Bueno ya muy aparte de eso amigos Déjenme mencionarles que ya por último les voy a enseñar lo que serían las nuevas habilidades Que van a estar llegando para la nueva temporada de clasificatoria Y obviamente qué es lo que trae cada habilidad Primeramente tenemos la habilidad de ataque amigos Donde en clasificatoria te van a dar pues un token de partida 400 moneditas y esto que no sé para qué será En duelo de escuadras te va a dar como que un agitamiento Pistola de lo que sería para el glue Y también pues una habilidad para correr más rapidito En lo que sería habilidad de curandero pues te va a dar lo que sería en clasificatoria Una fogata, una torreta y esto que no sé qué será En duelo de escuadras te van a dar pues una fogata, una pistola Con la habilidad pues creo que es de K Si no me equivoco para todos tus compañeros ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!